No, piensan lo mismo, puta madre, no se va a poder sacar de la cabeza ahora. El día de hoy amantes del anime estaremos reaccionando al capítulo 7 de la miope, y este capítulo sin dudas me cayó la boca, y a pesar de que nos mostraron la misma forma de romance que nos vienen trayendo, esta vez fue diferente, gracioso y muy bello, donde en cada capítulo, como es costumbre, resalta la ternura de Mie. Y bueno gente, ya saben que al final de la reacción estará la pregunta del día, y no te olvides de pasarte por mi canal de Twitch, donde aquí abajo te estaré dejando el link. Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, si les soy sincero gente, le tengo bastante fe a este capítulo. Vamos a ver si es que... porque ya vienen con dos capítulos que fueron muy tranquilos, ¿no? O sea, como que no nos mostraron así tantas escenas de amor, pero este parece que... Mira, comenzamos con una animación. Mira, hasta el cartel, boludo. Uh, en parejas. Tienen que hacer un retrato juntos. Ah, se tienen que dibujar entre ellos. Es la verdad. No, se le acerco un montón encima. Ya ni vergüenza le da. Ya le da igual. Él está chocho total, le da igual. No, no, no. ¿Con qué no va a salir, boludo? Capaz que dibuja bien. Oh... Está bueno, boludo. Lo ve como tierno. Qué guapita, la viejita. Eh, primera vez que veo una profesora vieja en un anime. Le llevo sus lentes a la chica que me gusta. Oh, o sea que se va a cruzar con la madre o con el padre, calculo. No, no. O ahí está la competencia. O ahí está la competencia. Se le acerca todo. No le da vergüenza. Ahora a ella le dio vergüenza. Te dieron de tu misma moneda, Mie. No, es increíble esta... Someya, boludo. No se dejó intimidar. Sintió el... El poder del acercamiento. Uh, no me diga que... No se le va a acercar ahora. Claro, ahora lo va a tener más en cuenta. Claro, primera vez que pasa. Ah, después ya le pasó. Bueno, bueno. No se... Quedó con la tontera. Se le siguió acercándose a Komura ahí, a nada de un beso. Ahí me tiró. Traje a Mie a casa. Los anteojos. Claro. Qué pelotón. Eso es algo raro de los chicos, ¿no? Como que... Yo no sé, va a mí... Nunca me pasó. Pero como que quieren tener algo de la chica que le gusta, ¿no? Es como que quieren una pertenencia de ella. No sé la verdad por qué, pero... A mí por lo menos no me pasó nunca. De querer tener algo, digamos. Calculo que es por eso, digamos. Por lo que te sentís como que estás con ella. Nos muestra en toda la escena, ¿no? De cómo... Encontró unos anteojos. Ja, ja, ja. Qué colgada, que... Igual si lo dejaba ahí, iba a seguir ahí. Claro, pero está bien, llévalo, llévalo. Por la duda, no vaya a ser que... Pero mira si vuelve encima para buscarlo. Claro, ahí está. Ah, puede leer los mensajes. Recolgada. Y bueno, guardárselo ahí en el cajoncito. Ellos tienen como unos cajoncitos, creo que tienen. Ahí abajo. Ah, está el lunes encima. Claro, se va a llenar de polvo todo. Claro, no, si es mucho. Oh, le dio la aprobación. Corazón estaba tan... Emocionado. ¿Por qué? Estás reemocionado por unos lentes. Luego feti... Amigo, metí babiando. Metí tirando agua por todo lado. Sí, fetichista este, brodo. Tiene más unos fetiches bien raros, brodo. No. Amigos, son unos putos anteojos. ¿Qué? Ah, bueno, eso sí. Para cuidarlos, eso, te entiendo. Pero que... Desorrojé por unos putos anteojos, amigo. No, 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 un montón, amigo. Bueno, qué onda, gente. Como ven, soy Julián del Futuro. Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar... No, de esa forma. Si me quieren apoyar suscribiéndose, dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video. Y bueno, eso. Los dejo con el video. Nada, veo. Este es... Este está mal de la cabeza para mí. ¿Qué quieren que les diga? Son unos anteojos, hermano, ¿o no? No, está muy mal de la cabeza, amigo. Ah, se pone guante. Pañuelito, todo, brodo. Lo va a tirar peor ahí. Me da un poco de asco. ¿Qué quieren que les diga, amigo? Me da un poquito de asco. La verdad, porque... Son unos anteojos, digamos, no es para hacer tanto escándalo. Excitarte por unos anteojos es un montón. Claro, ella como si nada. Re natural. Bueno. ¿Qué ha pensado ya? Otra más... Otra más... No, sí son tal para cual, amigo. ¿Cómo van a pensar en esas pequeñeces? O sea, entiendo ahora. Al punto que quieren llegar. Claro, ya. Entiendo, entiendo, entiendo. No es que se... No es que se... Y no, amigo. Son unos... Puta anteojos, digamos, no. Tu amor. El amor de tu vida. Pobrecito, amigo. Aunque bueno... Capaz estoy siendo muy... Muy duro con él. Porque... Es su primera vez en todo, digamos. Hablar con una chica. Para... Cortarse bien. Capaz que sí. Que estoy siendo muy duro. Y es muy chico él. Lo limpio igual. No... Piensa en lo mismo. Puta madre. No se va a poder sacar de la cabeza ahora. No... Lo va a hacer que se muera el pobre chico. Encima que ya estaba como alterado todo. Pobre chico. Bueno, ahora se... Se tranquilizó, parece. Pues... Ve cosas ya. No. No. Pero bueno. Como digo. Se puede... Entender. Porque los dos son... Son chicos. Creo que tienen 14... 15 años, ¿no? o sea y si no no va a dormir claro peor lo ha dejado ahí traumado como lo pasó todo el fin de semana sin pegar los ojos no sé como que no dan a entender bien ahí si es como de pajín o es por como por respeto o porque se pone como nervioso yo creo que es porque se pone como nervioso no no es que sea pajín pajín qué le pasa claro ya como era como que lo naturalizó de amas o no no se va a morir no amigo yo sabía que iba a pasar ayer no yo digo si van a dar un beso boludo no 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 con quien con quien se chocó los labios que me dio vergüenza eso no ha sido vergüenza ha sido celos nié hasta a mí me ha dado me ha dado bronca brudo como que se chocó los labios no puta madre no no puedo no creas que soy una chica mala claro pensó ella que es que son novios ya son son novios prácticamente son novios sin sin nada sin sin decírselo digamos no qué buena escena esa brudo no creas que soy mala le dijo encima qué cosa jaja jajaja jajaja que no jajaja 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 pibincho parado jajaja jajaja yo estaba igual ahora jaja por eso tengo la gorra casi siempre jajaja jajaja jaja jajaja jajaja jaja jaja jajaja Y decirlo, boludo. Bueno, no da que le diga. ¿Te vas a preguntar? Fijate que voy a responder Komura. Fijate que vas a responder. Bien, bien, bien. Me esperaba algo más, pero bien, bien. Le queda horrible, amigo. A mí no me gusta. Está despeinada. A mí no me gusta ir. Si les soy sincero. Uh, día lluvioso, amigo. No, qué horrible ir a la escuela, sí. Yo me quedaría... Bueno, aunque... Hace calor, parece, digamos. Tan de remera. Cambio de clima, uh, no, este ya está re viejo. Siente el cambio de clima con las articulaciones. Oh, le quiere hacer masajes. Y decirle, bueno. ¿Cómo que no? Aprovecha. Aprovecha encima. Están solos, por eso. Es como que le tiene... Es como que le tiene mucho respeto, ¿no? Por cualquier cosa que haga Mie, le llega a tocar la cara o algo, es como que le da vergüenza a él ya. No, mira el abismo. Ok, bueno, ahí... Esto sí tiene como sentido que te podás excitar un poco. Bueno, no, así es... Sí, si te gusta mucho, sí, puede ser. Y que te suceda algo así, imagínate, de vida a muerte. Me encanta cómo se pegan. Ay, amigo, pobrecita. No, puta madre. Qué linda, gordo. Yo quiero una serie. Que te digan que se preocupen. Ay, bueno, con razón, mirá, está... Se la quebró esa mano, brudo. Tiene doblado, hermano. No, amigo, ¿qué es eso? ¿Quién? Se le va a partir la mano, amigo. Oh, primero vez que lo ve ella dormir, ¿no? Pero que lo mira. Se ha quedado viéndolo. El resto qué tono, ¿eh? ¿Qué hace, amigo, no? ¿Qué hace, amigo? No, puta madre, amigo, ¿qué está pasando en este capítulo? Es un montón, mire. No se da cuenta. No se da cuenta ella que le gusta ya. Tocame, ¿le parece? No, buenísimo el capítulo, amigo. Increíble. Comenzó un poco raro en el tema de los anteojos, pero mejoró después de golpe, brudo. Y bueno, gente, la pregunta del día sería, en el hipotético caso que se lleguen a dar un beso, ¿quién cree que daría el primer paso? Para mí, obviamente, Mie. Por verla así, por ver este capítulo, cómo se le acercó. Como que ella no tiene tacto, ¿no? Aquí pudimos ver que es como que reacciona sola ella, a su cuerpo. Como dije, va a ser la que saque muy a flote esta relación. Porque si fuera por cómura... Bueno, sí lo vi ahora. Tiene la boludez de que sí se pone como nervioso por cosas tontas que calculo que es un poco normal. Aunque sí, si me pongo a pensarlo, sí te pones como vergonzoso, digamos, si una chica se te acerca tanto, te habla tanto. Pero ahora lo pude ver como un poco más maduro que se le acercaba Mie. Es como que él ya no reaccionaba mal, ya no se ponía nervioso ni nada. Aquí sí, bueno, eso muy bien para cómura. Me falta ahí que intente algo él, ¿no? Como que se lance un poquito para ver qué pasa con Mie. Pero este capítulo, la verdad, me cayó la boca. Al comienzo sí estuvo nomás un poquito con el tema de los lentes. Es como que la hicieron muy larga el tema ese. Pero de ahí en más, todo el resto del capítulo estuvo increíble, digamos. La pasé muy bien, si les soy sincero. La verdad, un capítulo 10 de 10. Y bueno gente, ya saben que si les gustó la reacción me pueden poner un gran me gusta. Y si no estás suscripto todavía, suscríbete, así que el canal crezca mucho más. Y bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.